Hola amigos, soy el pastor Doug Batchelor. Bienvenido a nuestra pregunta bíblica de todos los viernes. Para hoy tenemos una pregunta muy interesante. ¿Tenía Jesús hermanos y hermanas de sangre? Este es un tema que no tiene que ver con la salvación, pero es fascinante. Existen dos posturas opuestas con relación a este punto. Un grupo sostiene que María no tuvo otros hijos aparte de Jesús, porque ella continuó siendo virgen. La postura contraria argumenta que María tuvo al menos seis hijos después de Jesús, quienes eran sus hermanos de sangre. Entre estos dos extremos, encontraremos la verdad. Antes de nada, ¿conservó María la virginidad para siempre? No. La Biblia dice en Mateo 1.25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Algunos dirán, bueno, el hecho de que Jesús fuera el hijo primogénito de María indica que, si hubo un primero, debió haber un segundo, quizá un tercero, cuarto, quinto y más. Los hebreos siempre identificaban al hijo primogénito porque representaba una ofrenda especial y ocupaba un lugar especial, sea que tuvieran otros hijos o no. Pero, dice que José y María tuvieron una relación matrimonial normal después de esto. Esta es la razón por la que María no permaneció virgen para siempre. Jesús tuvo hermanos y hermanas. La Biblia es clara. Mateo 13, versículos 14 y 56, señala, En este pasaje se nombra a cuatro hermanos y se menciona que tenía hermanas. Las hermanas seguramente ya estaban casadas y vivían allí porque la gente de Nazaret las conocía. Esta afirmación varía un poco en el libro de Marcos, capítulo 6, verso 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Aquí no dice el hijo del carpintero. No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. No están también aquí con nosotros sus hermanas, refiriéndose al hecho que todavía estaban en la ciudad. También se hace mención de sus hermanos en los primeros milagros de Jesús, en la fiesta de las bodas de Caná. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Noten que sus hermanas no fueron, probablemente aún vivían en Nazaret con sus familias. Y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Además, Jesús tenía una tía. La mencionan al momento de la crucifixión. Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleófas, y María Magdalena. Jesús también tuvo medios hermanos. Jesús, evidentemente, hay puntos de vista diferentes con respecto a esto. Algunos creen que Jesús tenía hermanos y hermanas menores, que María tuvo al menos seis hijos después de Jesús. Otros creen que eran, técnicamente, el comentario de Adam Clark dice que estos hermanos, la palabra hebrea para primo y hermano, se usaba indistintamente. Eran probablemente hijos de la hermana de María, así que eran primos hermanos. Otros, y esta es mi postura también, creen que eran los hijos del primer matrimonio de José, que José era viudo y que tuvo varios hijos con su primera esposa. Hay siete razones por las que creemos que estos hijos eran medio hermanos de Jesús, por el lado de José y su primera esposa. Primeramente, hubiera sido considerado, estas son las siete razones, una gran falta de respeto a esta cultura, si Jesús, siendo el mayor y el primogénito de José, dejara a su familia para convertirse en un predicador itinerante. Mateo 9.25 lo confirma, El mayor debía quedarse en casa y cuidar de todos. Asumía el cargo de jefe de la familia. Segundo, aparentemente eran hermanos mayores, porque parece que José murió antes que Jesús comenzara su ministerio. No se vuelve a mencionar a José en los evangelios, después de que Jesús cumplió doce años. Esto es lo último que se sabe de José estando vivo. Siempre se habla de María y su familia, sus hermanos, pero no se menciona a José. La tercera razón es que, si María tuvo otros seis hijos, también dice hijas, pero no sabemos cuántas, por lo menos dos. Si María hubiese tenido seis o más hijos, habría sido poco probable que Jesús, mientras colgaba en la cruz, se la encomendara al apóstol Juan. En Juan 19.26 dice, Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Y Jesús señaló a Juan con la cabeza. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Y señaló a María con la cabeza. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué entonces, si María tenía otros seis o más hijos, Jesús entregaría el cuidado de su madre al apóstol Juan? Hubiese sido perfectamente normal que sus otros hijos naturales cuidaran de ella, porque estos eran los hijos de José y su primera esposa. La cuarta razón es que, en ninguna parte del Nuevo Testamento, se les llama de forma explícita hijos de María, mientras que a Jesús sí. Quinta razón, los hermanos de Jesús varias veces intentaron controlarlo, lo que sugiere que eran mayores. En las familias judías, los hijos mayores, por lo general, tenían autoridad sobre los menores. Y el hecho que ellos le dijeran qué hacer o a dónde ir, como lo demuestra Juan 7, del 3 al 4, y le dijeron sus hermanos, Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. En una ocasión, María vino a Jesús con sus hermanos, cuando él estaba enseñando, y ellos le dijeron, Ven, queremos hablar contigo. Y Jesús respondió, ¿Quiénes son mis hermanos, sino los que oyen la palabra de Dios y la hacen? La séptima razón es que, en realidad la sexta razón, es que si Jesús era el mayor, sus hermanos menores habrían sido sus primeros seguidores, en lugar de reprenderlo. Lo pueden leer en Juan 7, 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Generalmente, el hermano mayor marcaba la pauta. Con el tiempo, creyeron en él. Hablaremos de esto en un momento. Esta es mi última razón. Existen varios representantes de Cristo en la Biblia, y les parecía interesante saber que todos eran hermanos menores. Abel, quien es un tipo de Cristo, el buen pastor, era el hermano menor. David era también el menor. Moisés, el menor. José, casi el menor. Jefté, el hermano menor, y otros. Los tipos de Cristo eran a menudo los menores. Jesús es un tipo aquí. Si leen el libro El deseado de todas las gentes, el libro inspirado sobre la vida de Cristo, la autora dice, en las páginas 86 y 87, sus hermanos, los hijos de José, se ponían del lado de los rabinos. Un poco más adelante dice, todo esto desagradaba a sus hermanos. Siendo mayores que Jesús, les parecía que debía estar sometido a sus dictados. Aquí nos dice que los hermanos de Jesús eran mayores que él. Con el tiempo se convirtieron en creyentes. Lo dice el libro de Hechos, justo antes del derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 1.14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Estuvieron en el aposento alto y participaron del derramamiento del Espíritu Santo. En efecto, uno de los primeros fundadores de la iglesia fue el hijo mayor de José. Cuando se menciona a los hijos de José, se menciona primero a Jacobo, probablemente el mayor, quien se convierte en patriarca de la iglesia. Leemos en Hechos 15 que Jacobo terminó siendo el presidente de la junta, cabría decir, de la iglesia primitiva. Y nos dice que fue el que emitió la decisión final. Todos lo veían como un líder de iglesia. Probablemente es el autor del libro de Santiago. Es el hermano mayor de Jesús. En Galatas 1.19 dice, Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Para poder ser un apóstol, se necesitaba estar íntimamente familiarizado con Jesús. Haberlo visto, haber hablado con Él, y creer en sus enseñanzas. Y es posible que Judas sea el autor del libro que lleva el mismo nombre, Judas. Él también era hermano de Jesús, llamado Judas. Se identificaba así en el primer verso, cuando escribe en primera persona, Judas, hermano de Jacobo. De seguro, dos de los autores del Nuevo Testamento eran hermanos de Jesús, por parte de José. Esas son mis razones. Espero que esto haya sido de edificación para ustedes. Estaremos respondiendo a otras preguntas sobre la familia de Jesús.